¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a ver este look naranjita, cafecito, más o menos. Se rumora que explico súper bien los tonos que estoy utilizando y súper bien explico el tutorial. Entonces vamos a hacer este look, que realmente son bien poquitas sombras, está bien fácil. Primero, haciendo aquí un anuncio como muy subliminal con mi nuevo popote de aluminio. Para los que quieran cuidar el medio ambiente, les voy a dejar en la cajita de descripciones quién me regaló este popote por si quieren conseguir el suyo. Ahora, vamos a empezar con la paletita de Jacqueline Hill de Morphe y este color cafecito por toda la cuenca y en el área de la transición, súper enfocándonos en la esquina externa. Después, con este cafecito un poquito más fuertecito, literal picamos la cuenca para dejar como el producto ahí y difuminamos todo. Recuerden también de difuminar ambos colores, que todos sean amiguitos, que se quieran, que sea uniforme, etc. Ahora, con esta paletita de Urban Decay Electric, que ya se me quebró, y este color naranja que se llama Slow Burn, vamos a tomar una brochita plana y a compactar el producto. Esto nos va a servir para dejarlo justamente donde quiero y aprovechar la pigmentación al mil por hora. Una vez teniendo marcado donde queremos este color, vamos a tomar el dedito y lo aplicamos para tener una mayor intensidad, ya que es un poquito satinada esta sombra. Difuminamos todo. Con este cafecito vamos a dar un poquito de énfasis en la esquina exterior y difuminamos ese naranja hacia el cafecito. Después, por la parte inferior de las pestañas, vamos a utilizar los dos cafecitos que utilizamos arriba en la cuenca. El primero va a ser por toda la línea de pestañas, el segundo a tres cuartos, empezando de atrás hacia adelante. Y por último, volvemos a tomar el naranja y lo aplicamos en la última parte o en la parte interna. Con este colorcito champancito satinado, vamos a dar un pop de color en el lagrimal y en el huesito de la ceja. Ahora, pestañas Femme Couture 002, ya saben. Las consiguen en Sally, ya saben. Para terminar el look, vamos a utilizar este labial de Quejel Javive híbrido en el tono Muérdeme. Primero la parte mate y ahorita ya estamos aplicando el gloss metálico. Este es el look de hoy. Realmente es algo bien sencillo, tres, cuatro sombritas. Siento que últimamente me está gustando poner color en la parte interna de mi párpado, hacer como un tipo medio cut crease. Se ve muy cute. Y pues es una nueva propuesta y una nueva forma de usar color en tus ojos. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MOA en Facebook, Instagram, Twitter y en mi canal de YouTube. Nos vemos a la próxima. Bye, bye. 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 Bye.